Don Basilio tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Gracias, señorías. Tengo que agradecer que me hayan llamado para comparecer en esta Comisión de Agricultura y Pesca y tengo que agradecer que me hayan cambiado el día y la hora. Y tengo que pedirles disculpas a ustedes por hacerles estar aquí a estas horas. Las procuraré ser breve, pero de verdad que el motivo de mi cambio ha merecido la pena porque estaba precisamente en un campamento con biólogos en ese acercamiento que pretende esta ley de pesca sostenible y investigación pesquera. Es importante empezar diciendo que he visto algunas de las comparecencias y yo creo que, como estamos renovando todo lo que es renovable, estamos con un vehículo de 20 años y es necesario renovarlo. Yo creo que es hora de que después de pasar la PPC, ya estamos con una renovación de la PPC otra vez, con lo cual esta ley ya está un poco, digamos, no obsoleta, pero sí que tiene carencias en las necesidades que tiene el sector pesquero. Un sector pesquero que ha evolucionado responsablemente, ha evolucionado sosteniblemente y una buena parte de prueba de esto es que en aquellas zonas que hay taxicuotas se ha alcanzado el rendimiento máximo sostenible en el año 19, podiendo hacerlo en el año 20. Con lo cual, yo creo que después de esto hay que darle una vuelta de tuerca a la legislación y actualizarla. Bueno, se habla de dos partes en esta ley, lo que es la propia ley de pesca sostenible y me alegro de que incluyan a la investigación pesquera, además de incluir también a la pesca recreativa, a la cual no me referiré, que no me compete, pero sí que me interesa esa integración entre investigación pesquera y pescadores. Es fundamental el acuerdo, es fundamental que nos conozcamos, es fundamental que las 128 cofradías que pertenecen a la Federación Nacional tengan claro qué es lo que pueden hacer y es fundamental, sobre todo, no privatizar el mar. Es fundamental que el pescado, los peces, que es un bien público, lo pueda pescar quien quiera pescarlo. Bueno, yo creo que tenemos que dar una vuelta a esa forma de trabajar. Estábamos con una serie de repartos, que son los que son, evidentemente, pero en futuros repartos tenemos que tener un cierto cuidado. Una de las peores tragedias que tenemos en el mar es el relevo generacional. Y un claro ejemplo, imagínense ustedes, señorías, que un joven pescador quiere comprar una embarcación y que, dado que la embarcación nunca anduvo a una determinada especie, esa embarcación no tiene cuota para esa especie. Debemos de ser un poco de mente más abierta. No digo que los históricos no tengan que ponderar en ese reparto, en esos futuros repartos, pero, desde luego, lo que no podemos es, a mi modo de ver, cometer errores que se han cometido en el pasado y, a día de hoy, estamos como estamos. En muchas ocasiones, medios peleados entre los pescadores, cuando se habla de repartos futuros, a todo el mundo se le ponen los pelos como escarpias porque los que ya, iba a decir, peinamos canas, los que peinan canas, los que tienen pelo, yo peino pocas canas, sabemos de dónde venimos y sabemos a dónde queremos ir. Desde luego, hay varios aspectos en la ley que ahora me referiré que sí que nos preocupan, evidentemente. No todo lo articulado es del agrado de todo el mundo, pero, en general, es una necesidad. Es una ley que podemos discutir, que hemos discutido en varias ocasiones con la Secretaría General de Pesca y ahora tendremos aún la oportunidad de discutir con ustedes, señorías, para intentar cambiar lo que precisemos cambiar en esta normativa. Entrando ya en lo que es la propia ley de pesca, hay algunos artículos que nos preocupan. En el artículo 7.2, donde se habla de los requisitos adicionales para el acceso de los recursos pesqueros, sugerimos que se incluya el siguiente criterio. Asimismo, se presentará especial atención a la sostenibilidad social cuando se alcance el rendimiento máximo sostenible. Una vez que una especie no está tan mal como estaba antes de alcanzar el rendimiento máximo sostenible, según criterios científicos, creemos que la sostenibilidad social tiene que entrar en juego. En el artículo 11.4, habla de que un mismo buque podrá ser incluido en varios censos específicos diferentes cuando concurran en el mismo las circunstancias adecuadas siempre y cuando cumplan las condiciones establecidas para cada uno de ellos. Este precepto nos hace falta que se concrete más porque que un buque esté en más de un censo al mismo tiempo es un poco, digamos, raro. No se ha dado hasta ahora. En el artículo 16.a, la limitación del número de buques en función de la incidencia de sus características en el esfuerzo de pesca del conjunto de la flota en una pesquería, también necesitamos concreción en esta definición. Es absolutamente abierta y genera gran inseguridad al sector, dada la importancia que esto tiene. Hay que saber qué características, cómo se van a tener en cuenta y cómo se van a ponderar. Hay algunos artículos más que nos preocupan, pero voy a ir a los que nosotros entendemos que son vitales para nosotros. Los llamados SWAPs, los intercambios con otros estados. El sector solicita tener más peso en estos cambios. Hemos visto en estos últimos años cómo se ha cambiado una especie como es el bonito que es escasa en España por merluza que también es escasa en España. Pero si le sacas de comer a papá y le das a comer a mamá, pues alguien siempre va a estar afado. Entonces, deberíamos de juntarnos y debería de informarnos en cada momento de qué estamos hablando. Me he saltado un artículo 36 que no lo tenía en mis notas, lo noté escuchando a algún compareciente, que cuando se habla de la agilización en la comunicación del cierre, se habla de 24 horas. Hemos tenido cierres de especies como el rape, que es un arte que está en la mar en tres días con ocho horas de antelación. Debemos de tener una información más veraz, más rápida y debemos ser más ágiles en estos cierres. Si no, de otra forma, lo que vamos a hacer es que la gente de la mar, cuando alguna especie esté cerrada, lo que vamos a tener es que ir al mar, levantar las redes y tirar el pescado al mar. Y eso no se debe de hacer. O entendemos que no se debe de hacer. Hay una disposición adicional a la tercera que habla de coordinación de políticas en el ámbito de competencias de la Administración General del Estado y encontramos una falta grave en esta coordinación de políticas. Falta del Instituto Social de la Marina, vital para la pesca. Es necesario que en esta coordinación de políticas esté el Instituto Social de la Marina. Y, por último, en la disposición adicional segunda, cuando se habla de COES, que nos ha sorprendido que aquí aparezcan COES, alabamos que por fin se metan nuevos sectores del mar, pero echamos en falta dos cosas. Hay un grupo nuevo que se mete que son los buzos y se ha olvidado un grupo que son los percebeiros, que no es que no tengan COES, simplemente lo que pedimos es que buzos y percebeiros tengan un COE más alto de lo que se pone en la normativa. Son dos actividades con un riesgo suficiente como para tener el COE como el mayor COE que tenga, el que más peligro tenga de pesca en España. Las últimas muertes de percebeiros en Galicia fueron siempre de gente de 58 y 59 años que por el coeficiente que tienen no pueden tener la jubilación. Con lo cual, señorías, esto es toda mi exposición. Quedo a la espera de sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Otero. Y vamos a dar paso a las intervenciones de los grupos parlamentarios. Comenzamos con el grupo confederal. El señor Gómez Reino tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Pues brevemente expresar en primer lugar agradecimiento a a Basilio por comparecer hoy aquí al expresar nuestra coincidencia total en la mayor parte de los elementos que indica. Creo que hay sintonía en la norma, creo que hay sintonía en la necesidad de la norma. Creo que, bueno, hay además sintonía en que, más allá de lo que se ha dicho hoy aquí, sí que, bueno, evidentemente siempre es mejorable el diálogo, pero, bueno, hay interrupción, hay diálogo en lo que tiene que ver con la elaboración de esta norma y ahora se abre el trámite legislativo, el trámite, digamos, de enmiendas, con lo cual creo que, bueno, la mayor parte de las puntualizaciones que ha puesto encima de la mesa creo que son susceptibles de debate en esta cámara y de llevar a trabajar por ellas. Creo que, bueno, lo último que ha dicho que vamos a decir, creo que los percebeiros no tengan otros coeficientes reductores pues es algo evidentemente que hay que solventar y que hay que trabajar para que sea así y en definitiva, bueno, creo que, ya digo, hay sintonía, recogemos todas y cada una de las propuestas que ha dicho y las trabajaremos en el trámite que queda más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría, por parte del grupo parlamentario de Vox. El señor Vega tiene la palabra. Presidente, Basilio, presidente de la Federación Nacional de Confradías de Pescadores, comentó anteriormente, bueno, no anteriormente, ahora mismo, sobre el relevo generacional. es muy sencillo, hay que asegurarles el futuro, hay más, si les aseguras un futuro, si no las perspectivas que hay ahora mismo, pues son las que son, pues no, 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 se van a otros sectores, es evidente, se buscan otro, hacer una inversión, como has comentado también, comprándose un barco, pues necesitan un histórico, como has dicho tú muy bien, perfectamente, necesitan un histórico, te compras un barco con histórico, entonces, eso es, digamos que, bueno, pues en esto del 10%, pues dejar una parte para eso, pero eso, claro, hay que dejarlo pasmado, hay que dejarlo pasmado para esto, no que aleatoriamente se coja, porque si no, pues al final todo el mundo quedará a tirar el 10%, ¿no? En cuanto lo que dice la, a usted, ¿qué le parece que no se establezca en la ley, por ejemplo, la obligatoriedad del estudio económico y social conforme al artículo 17 de la PPC, pero por obligación, o sea, basa la definición de lo que es la precaución, la definición de precaución o cautela y lo que dice que es nada más medioambiental, y nosotros llevamos aquí legislando, viendo temas de pesca y todo medioambiental, ¿no? Social y económico, nada, nadie establece una obligación ni en la ley ahora de que haya un estudio económico y me refiero, por ejemplo, a lo que está pasando con el arrastre, pues en lugar de haber hecho un estudio económico de rentabilidad, repartir lo que hay, etcétera, o haber aplazado los periodos de veda, para, el principal objetivo es mantener el sector en lo que se pueda, no mandar a la gente al desguace, no mandar a los barcos a desguace, ¿de acuerdo? Entonces, pues nada más, simplemente una pregunta que era eso, a ver qué le parece que no hay un estudio económico, ¿no?, que me dé su opinión. Muchas gracias. Gracias, señoría. Por parte del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Diego García. Señor García, sí, soy yo y le voy a a decir al presidente nacional, amigo Basile Otero, que, aunque sea el último, no será por ello el menos importante y sus apreciaciones, pues sin duda alguna, vienen de alguna manera a confirmar algunas de las cosas que hemos escuchado y algunas de las que yo he dicho también a mis compañeros a lo largo de estas tres largas jornadas. falta de concreción y seguridad jurídica. Es algo que yo acabo de escuchar y que lo hemos repetido mucho estos días. Sin embargo, hace escasas horas o minutos se me negaba la mayor y se me decía que de inseguridad jurídica nada y que estaba todo muy clarito y que los criterios estaban perfectamente definidos en la ley. Esto me ha dicho la secretaria general de Pesca y no voy a abrir ahora ya un debate que ha quedado cerrado pero que tendremos ocasión de continuar. Pero sí es importante y por eso mi intervención se va a referir solamente a lo que ha citado el presidente nacional de la Federación de Cofrarías a los artículos que le ha citado. Yo le agradecería en aras a que el trabajo que nos queda por delante en los próximos días y que van a ser muy pocos los días que nos queden si pudiéramos conocer ese grado de concreción que en el artículo 11.4 sobre la posibilidad de que haya varios barcos de barcos en varios censos que hay que concretar más o las obras susceptibles de interacción con recursos pesqueros donde también piden mayor concreción pues que nos haga una propuesta o que nos haga llegar algún texto que pueda servir para ver si cabe como enmienda y mejorar esos artículos. Pero de entrada ya le digo que en principio estamos de acuerdo con la perceptividad de algunas de las cuestiones no solo de las cofradías sino de las comunidades autónomas porque sin duda alguna están seriamente afectadas por alguna. El foro asesor pues a mí me parece muy bien pero temo que pueda quedar en una voluntad de cubrir el expediente de decir aquí vamos a oír a todos y nos vamos a sentar en una mesa 40 y vamos a hablar todo lo que queramos. Debería también concretarse un poco la composición y las funciones concretas que va a tener porque si no puede quedar muy ambiguo luego sobre las transmisiones de prensa del artículo 33 que habla de una revisión total efectivamente que lo es pero también añade su incongreción y que eso genera esa incongreción la inseguridad jurídica que como acabo de decir pues se me acaba de negar ¿y por qué? porque no se especifican los criterios puede quedar en la ley muy bien pero después va a venir un desarrollo reglamentario donde el legislador ha dicho esto y el ejecutivo puede decir y puntualizar y matizar y jugar a su libre albedrío al albur del gobierno de turno de este y del que venga hasta que no se cambie la ley así sería y las dos disposiciones adicionales y termino la tercera totalmente de acuerdo que el Instituto Social de la Marina tiene que ser citado de manera expresa solo faltaba es que si hay alguien que tenga más vinculación con este sector en este caso es ese la disposición final segunda sobre los coeficientes reductores yo le digo mi opinión esto lo vemos perfecto lo vemos muy bien yo fui ponente en la ley 47 2015 y en aquella ocasión introdujimos a una serie de colectivos en escatillas empacadoras rederas que no estaban no era el momento en aquel porque aquella ley no lo permitía de fijar coeficientes reductores vemos ahora esto pero echamos en falta un debate un poco más amplio más consensuado porque igual que usted ha citado esa posible incrementación para algunos colectivos ha habido otros colectivos que se están dirigiendo a nosotros y otros grupos parlamentarios pidiéndonos que se les incluya como los biólogos observadores a bordo etcétera por eso nos hubiera gustado un debate más amplio que no ha sido posible y termino presidente y con esto sí que de verdad termino aquí y termino ahora y termino para siempre en estas comparecencias después ya veremos lo que vendrán pero en estas comparecencias para siempre y tenía ganas de decirlo la disposición adicional cuarta simplemente le pido su opinión porque sé que es un tema de debate yo se lo acabo de plantear a la secretaria general de pesca a nosotros nos gustaría que quedara claro que esos derechos de pesca que fueron adquiridos con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley pues tuvieran su vigencia no sé la opinión de usted nada más y muchísimas gracias muchas gracias señoría y como conocen mi generosidad voy a concederle la palabra primero si me lo permite el grupo socialista al señor Regó del grupo plural porque acaba de llegar y venía de otro lugar muchas gracias gracias señor presidente antes de nada disculparme lamento no ter podido escuchar la primera intervención por el adelanto sobre la hora prevista pero en todo caso como conocemos las preocupaciones de la federación del sector de la pesca en Galicia como ya hemos mantenido ocasiones reuniones con el señor Basilio Otero pues me permito preguntarle algunas cuestiones de las que fueron siendo solicitadas estos días a lo largo de las comparecencias para también que consten aquí desde el punto de vista del Venegar nos parece que hay elementos en esta ley que pueden suponer un avance en relación con la situación anterior pero con todo nos preocupan algunos aspectos por ejemplo nos parece positivo que se incorporen además de los derechos históricos para las posibilidades de pesca adicionales criterios de carácter social económico de sostenibilidad etcétera aunque creemos lo dijimos con anterioridad que deben estar que deberían estar más especificados incluso cómo se establecen ese tipo de criterios pero nos gustaría conocer pues el parecer de la Federación Nacional de Conferrería de Pescadores en relación con este aspecto también en relación con esa reserva que se hace del 10% si cree que eso puede ser útil para resolver algunos problemas y muy especialmente porque además se relaciona con eso sobre la necesidad de revisar el principio de estabilidad de la Unión Europea el principio de estabilidad relativa de la Unión Europea de forma que sea posible favorecer el conjunto del sector pesquero del Estado español y muy especialmente el sector pesquero gallego que en su día nos salió especialmente beneficiado por decirlo suavemente en relación con esto también bueno creemos que es importante el avance en relación con los coeficientes reductores de precisamente aquellos colectivos que estaban hasta ahora perjudicados creemos que ahí hay que seguir avanzando y por último dado que se me acaba el tiempo aunque es colateral la ley la ley si hace referencia a aquellos elementos que pueden interaccionar con la pesca y con la sostenibilidad en el medio marino nos gustaría también conocer la opinión sobre proyectos como el deólica marina como el parque eólico nordés que si pensamos que puede tener un efecto muy negativo sobre las posibilidades del sector pesquero de Galicia y de todo el Cantábrico en la medida que afecta más de 30 caladeros obrigado gracias señor rego y ahora sí señora afaneca tiene la palabra muchas gracias gracias presidente basilio gracias nuevamente señor otero en nombre del grupo parlamentario socialista por su predisposición siempre a a venir al congreso y a cuantas reuniones tanto seguro que ha mantenido con la secretaria general de pesca como con este grupo estuvo anteriormente en el congreso y vuelve a comparecer y trasladarnos la experiencia de todas las cofradías de todo el país no solamente de Galicia sino de todo el país a la nueva ley de tramitación para que entre todos trabajemos para que se garantice ese presente y futuro del sector pesquero que dependemos muchísimas localidades de todo ello tu presencia presente en muchas localidades como son todas las cofradías de pescadores es un apoyo importante para la marinería española y para la cohesión de los municipios costeros en mi pueblo cuando se paraliza la flota se paraliza todo todos sabemos que la actividad pesquera genera muchos cambios normativos usted lo sabe perfectamente y que durante 20 años se han producido pues muchísimos cambios por lo que se hace necesaria la aprobación de esa nueva ley ya que la actual ha quedado o casi a soleta a nivel legislativo una nueva ley que entendemos y así le he entendido yo que dará respuesta a muchísimas necesidades de los profesionales del sector protegerlo y asegurar su futuro desde una perspectiva igualitaria si señorías del PP igualitaria era importantísima esa reivindicación histórica de las mujeres que salen hoy aquí en esta ley sostenible y participativa en la creación también de ese foro asesor de pesca la mesa de la ciencia que refuerza el meso entre la investigación científica y el sector pesquero reportando así la peca sostenible y duradera de la que usted habla abordando también la sostenibilidad ambiental social y económica mi pregunta va dirigida no solamente en su exposición sino también en la documentación que usted nos envió cuando habla de la falta de concreción de concreción o inseguridad jurídica la que dice el PP no que ya debatiremos nosotros la que usted comenta me podría usted ampliar esa información o preocupación porque por primera vez la ley da respuesta a sí mismo a la necesidad de elevar a rango legal materia que hasta el momento estaban reguladas meramente en vías reglamentarias en especial en lo relativo a las cuestiones de la gestión pesquero la inclusión está en ley de estas materias dotas de garantía y seguridad jurídica sin impedir su concreción mediante instrumentos de menor rango y entiendo también cuando usted hablaba de las posibilidades de pesca o de las cuotas que también en el artículo cuarto en la adicional perdón en la disposición adicional cuarta también habla y dice claramente claramente y recoge en este caso los derechos históricos se contempla en la propia ley y en la disposición adicional cuarta se recoge mantener plenamente su vigencia si es verdad que se aplica a los nuevos criterios los nuevos criterios a los nuevos repartos adicionales que también yo creo que puede servir también muchísimo no solamente para cualquier problema que surja en ese momento sino también para incentivar al relevo generacional el que el Estado tenga cuota que pueda en este caso asignar a nuevos pescadores que quieran que quieran estar garantizar el presente y el futuro de todos los sectores de la pesca lo tenemos todos yo espero que esa ley tenemos tiempo de hablar tramitar he tomado nota de todo lo que usted ha comentado faltan algunos algunos conceptos que hay que introducirlos y estoy segura que entre todos llegaremos a un consenso por el presente y el futuro del sector de la pesca muchas gracias nuevamente señor Otero Basilio amigo de tenerte a ti como presidente de la Federación Nacional y un saludo y como no puedo transformar a todas las cofradillas de España especialmente a mi pueblo a Isla Cristina a Huelva muchas gracias señoría y para cerrar ya la comparecencia y la comisión tiene su último turno el señor Otero Rodríguez muchas gracias gracias señorías para abreviar porque las preguntas han sido muchas y las aclaraciones todavía más intentaré terminar lo más rápido posible como señor Gómez Rey no poco que decir si estamos de acuerdo pues mucho más rápido y más y más cómodo señor Darío Vega igual no se me entendió bien dije expresamente que en el artículo 7.2 se incluyera un criterio que diga asimismo se prestará especial atención a la sostenibilidad social cuando se alcance el rendimiento máximo sostenible yo creo que usted da respuesta a su pregunta de si es necesario hacer estudios sociales para el reparto en caso de en caso de de si hay que hacer especial atención a la sostenibilidad social es es preceptivo hacer un estudio económico si no no hay forma de hacerlo evidentemente señor García Díez le pasaremos un texto de los artículos 11.4 y 16.a evidentemente como no el foro asesor bueno no importa no importa hacer foros importa como se van a utilizar eso eso desde luego y en cuanto a disposición adicional cuarta he dicho que lo que está hecho está hecho y no tocarlo pero lo que vayamos a hacer a partir de ahora sí que tenemos que sí que tenemos que cambiar ese criterio desde luego y escuchando las palabras también de de la señora Faneca ahora al final señorías ustedes se dan cuenta que nos estamos peleando por un punto por una coma que es importantísimo pero puedo pedir un poco de flexibilidad a todos claro un simple punto una simple coma que no paralice el sector español por favor sería un poco triste que eso sucediera el señor rego habló de muchas de muchas cosas los derechos históricos yo hice yo hice hincapié fue una pena que no me escuchara pero lo repito no hay problema ninguno hice hincapié en que no solo la historicidad debe de ponerse encima de la mesa porque estamos coartando el relevo general nacional estamos diciendo un armador nuevo que es lo que tiene que comprar y que es lo que no tiene que comprar les pongo un ejemplo claro en Galicia tenemos lo que se llama Permex yo llevo compradas tres embarcaciones en mi vida yo nunca miré si la embarcación me gustaba o no me gustaba yo miré cuáles eran los papeles de la embarcación y no se imaginan ustedes lo triste que es es como si ustedes van a comprar un coche y no miran el modelo tienen que mirar las ruedas que tiene sin importar si les gusta el coche entonces no cortemos el relevo general nacional la reserva del 10% yo he visto que mis compañeros todos han quejado del 10% a mi no me no me asusta el 10% a mi lo que me asusta es cuando se va a poner a disposición del resto de la gente ahora mismo está con el 3% en el mes de septiembre desde el 10% hasta el 30% vamos a tener prohibida la transmisión de cuotas porque se va a actualizar la bolsa en el mes de octubre ustedes saben señorías lo que me va a importar a mi que me den caballa en los meses de octubre noviembre y diciembre nada porque no lo voy a pescar entonces más que el porcentaje cuando se va a poner a disposición esa bolsa el porcentaje sea el que sea pero cuando vamos a poder disfrutarla que es lo es lo importante en la estabilidad revelativa poco tengo que decir se intento ahora con la salida del Reino Unido y hemos quedado virgencita que me quede como estoy de momento con lo cual no hay nada que decir una puntualización en cuanto a cohes en la ley aparecen buzos no aparecen no aparecen percebeiros y yo lo que pido es que lo que pedimos del sector es que buzos y percebeiros los dos los que aparecen y los que no aparecen los que no aparecen tengan un coeficiente reductor más alto no solamente los buzos que aparecen sino los percebeiros que en esta ley a día de hoy no aparecen eso es importante puntualizarlo eólica marina muy fácil lo tenemos clarísimo nadie va a pelear nunca jamás en este bendito país por la sostenibilidad que el pescador porque de ello vivimos nosotros y nuestras familias eso sí si la sostenibilidad cuando se habla de energías renovables va a poner en riesgo un solo pescador nos tendrán enfrente porque mi trabajo como presidente de la Federación Nacional de Cofredías de Pascadores es defender a los pescadores entonces claro sí ojalá pudiésemos salir mañana y no consumir absolutamente ningún combustible fósil somos los primeros pero tendremos que ir adaptándonos sin que esa adaptación evidentemente nos coste nos coste puestos de trabajo y por último la señora Faneca sé de lo que hablamos cuando hablamos de paralización de la flota yo vengo de un pequeño pueblo del norte de Lugo que se llama Burala y la pesca representa el 25% del PIB del municipio entonces sé lo que significa la pesca no para mí como pescador sino para mi pueblo y Galicia es una cosa más o menos parecida con lo cual sí que sí que nos hace falta no paralizar la flota y sí sí que sí que sí que tenemos que explicarnos por qué en esta normativa se habla de que un buque en el artículo 11.4 pueda aparecer en varios censos específicos cuando hasta ahora solamente se puede estar en uno entonces no sabemos el por qué se puede hacer eso en base a qué qué criterios se van a seguir en qué casos se va a poder hacer eso porque luego en las en el decreto de cofradías en las funciones del patrón mayor que es de donde yo provengo dicen que la primera función de un patrón mayor es cumplir y hacer cumplir la normativa primero cumplirla y luego hacerla cumplir si no tenemos concreción yo no voy a poder hacer cumplirla evidentemente yo no soy policía pero cuando un armador me venga con un problema de es que me han sancionado porque estoy en un censo y estoy en el otro yo tengo que decirle algo porque está en un censo porque está en otro y como está redactado entendemos no entendemos cómo puede ser simplemente eso para finalizar repito no nos peleamos por una coma o por un punto el sector pesquero se merece mucho más que eso y luego recordarles algo señoría que yo estoy recordando últimamente cuando termino de hablar es mucho más productivo cambiar el futuro mirando el presente que cambiar el presente y mirando el pasado gracias pues muchísimas gracias señor Otero Rodríguez muchísimas gracias también a todos los comparecientes que han intervenido durante estos tres días grupos parlamentarios ponentes de la ley del proyecto de ley también taquígrafas taquígrafos personal del congreso que durante estos tres días han trabajado para que se pueda desarrollar esta comisión y permítame también que en nombre de la comisión transmitir el pésame al pueblo vitránico por la muerte de la reina Isabel II esta tarde muchas gracias amén gracias 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 por ver el video.